Se nublará Porque si las cosas andan mal Te escupen el asado Pateas tu pedestal, no te está mal No llores, el pozo es hasta acá Rocas de ya su fondo Más no podés bajar, besa el dolor Y seguí, porque la suerte se te terminó Si no sabes más de mí No empieces a buscar la flor sin un perfume Es flor artificial Tienes que estar entero Y empezar a escalar Salir de ese agujero Tu personalidad Decile adiós Y seguí, porque la suerte se te terminó Entre miedo y cobardía Manejas la producción Los rezagos de tu vida Son tu gran motivación Busca un amor Y seguí, porque la suerte se te terminó Manejas la producción Y seguí, porque la suerte se te dropa No te entero Tienes que estar 얼굴 Asado Su전에 DeSPORDA Coge Lo Just Recuerda You Es